wey wey que es lo que mi gente bueno bueno mi gente hay problema problema feo en el género urbano pues a santiago matías le acaban de tumbar el tema de osuna y honguito diablona oficial o sea el audio youtube hace minutos le mandó este mensaje a santiago matías donde dicen esto hola un solo movimiento music y le mandaron un copyright mi gente que si le mandan dos más le cierran el canal a santiago matías el canal de un solo movimiento dice santiago esto la presión que predecible son señores y dice santiago el coro de la maldad dice santiago esto estás en serios problemas o sea por ahí se ve el correo de la persona que reportó o sea que reclamó derechos de autor de esa canción por aquí santiago matías sube la cuenta de instagram de la persona que reclamó la canción por la cual le dieron un strike a santiago matías y le quitaron en la canción del canal dice santiago matías hola por aquí dice santiago matías esto el pana está preso en la cárcel de la victoria y me está chantajeando o sea que un preso se llenó de odio en contra de santiago matías y le tumbó el tema el chamaco tiene otra cuenta aparte de la que santiago matías mostró y dice santiago esto del corillo de tali o sea que ese chamaco es del corillo de tali de tali goya es el coro de tali pues veamos este vídeo de la cuenta de instagram del chamaco ahí está ahí está mi gente luego de eso yo traté de de entrar a la cuenta nuevamente y la cuenta no existe al parecer que muchas personas la reportaron y la eliminaron fácilmente roger de mi gente varios minutos después de santiago matías estar publicando todo eso hizo esta publicación donde dice esto la está gastando o sea que santiago matías está gastando la vela y por eso se le va a dar problemas feo bueno mi gente ojalá que esto no se vaya a lo personal ya que están tumbando canciones cuando viene a ver le dañan el canal es un peligro mi gente santiago matías puede perder mucho dinero ya que si le tumban esta canción como santiago matías va a poder seguir generando dinero con esa canción como bueno bueno mi gente sobre la perversa muchas páginas han publicado esta historia de la perversa donde la perversa hizo una publicación en su historia de instagram donde dice esto a mí no me busque coja vergüenza pues todo el mundo está diciendo que yomel el meloso nuevamente está buscando a la perversa pero yo no puedo creer eso en serio mel bueno bueno mi gente déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre todo esto que está pasando en el género urbano sobre sobre ese problema en el cual se encuentra santiago matías que ahora le han dado para la cuenta de un solo movimiento y eso puede traer muchos problemas así que mi gente nos vemos en la próxima